Lo que no se puede olvidar. Los viajecitos de Leónel Fernández entre el 2004 y el 2012. Gastó casi 50 millones de dólares. Entre el 2004 y el 2012 el presidente Leónel Fernández ha salido 70 veces del país, y permaneció fuera durante 392 días, ha sido acompañado por comitivas oficiales integradas por 1,556 personas y ha gastó la suma de 49.100.000 de dólares, equivalentes a 1,939 millones de pesos, a la fecha. En esos viajes el presidente de la República A buscó inversiones para la República Dominicana, cual muchas de esas inversiones nunca se hicieron, como es el caso de una que nunca hizo Duval. Firmó acuerdos de cooperación, obtenido donaciones, apoyó iniciativas de organismos internacionales, y sirvió de mediador en conflictos en la región, como los casos del golpe de estado en Honduras o el rompimiento de relaciones y posible conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Una exhaustiva investigación de los viajes del presidente, con detalles de cada uno de esos viajes, sus discursos, acompañantes y movimientos en aviones comerciales y privados, ha sido seguida por acento.com, en un esfuerzo que requirió durante varios meses la colaboración de especialistas para determinar los costos de cada uno de estos viajes. En el 2010 fue el año en que el presidente más viajes realizó, con 13 salidas al exterior, lo que representa más de un viaje por mes. En el 2004 viajó cinco veces, pero hay que tomar en cuenta que tomó posesión en agosto. Es decir, que entre agosto y diciembre viajó una vez cada mes. En total, en los 70 viajes realizados el presidente ha estado fuera del país durante 392 días. Hay que tomar en cuenta la intensidad de la política exterior dominicana, y también la realidad económica del país. En esos viajes se gastaron 49.100.000 dólares, tomando en cuenta cálculos estimados, que se publican anexo a este trabajo, de acuerdo con los costos internacionales normales de los jefes de Estado. En transporte aéreo los gastos estimados son de 23.900.000 dólares el total de los viajes. Algunas informaciones han resultado imposibles de obtener, porque los gastos de alquiler de aviones no se publican. En transporte interno se estiman gastos por un 1.300.000 dólares y en hospedaje 16.400.000 dólares. En gastos en restaurante se estiman 3.100.000 dólares y en compras 4.100.000 dólares. Los gastos por año. Para el cálculo de los gastos el equipo de personas que trabajó en colaboración con Acento.com, dada la ausencia de información oficial, estableció parámetros de gastos por día y por semana en los viajes del presidente. Como gastos de transporte interno para el presidente, la primera dama, el ministro de Relaciones Exteriores y los demás ministros acompañantes se estableció un monto de 150 dólares por día. Para gastos en restaurante se fijaron estándares de 500 dólares por día para el presidente y la primera dama, 400 dólares por día los ministros y 300 dólares para los invitados especiales y los periodistas. En compras, que normalmente se solapan como gastos de representación, por una semana se estableció 15.000 dólares para el presidente y la primera dama, 5.000 dólares para el ministro de Relaciones Exteriores, 2.000 dólares para los demás ministros y 500 dólares para los invitados especiales, empresarios y periodistas. Para compras durante viajes de más de una semana, que fueron varios, especialmente a Europa y al lejano oriente, se establecieron montos de compras mayores de 30.000 dólares para el presidente y la primera dama, 10.000 dólares para el ministro de Relaciones Exteriores, 4.000 dólares para los ministros y 1.000 dólares para los empresarios, invitados especiales y periodistas. Oigamos qué decía acento.com en uno de esos viajes. Titular Leónel Fernández y Compartes viajan por el mundo con lujos y comodidades de jeques. Aunque los medios no dieron a conocer el número de acompañantes que viajó con el presidente Leónel Fernández en su gira a España, Medio Oriente, Francia y al Estados Unidos, extraoficialmente se ha sabido que la comitiva era de 55 personas, de las cuales 45 fueron invitados personales del presidente y su señora esposa, Margarita Cedeño de Fernández. Las otras 10 personas eran miembros de los cuerpos de seguridad y algunos funcionarios asistentes. La presidencia de la república no ha dado ninguna información sobre la cantidad de personas que acompañaron al presidente ni sobre el costo de la extensa gira internacional. Solamente se han ofrecido algunos nombres. Pero tampoco en esto hay información oficial detallada. Algunos periodistas añoran los días cuando el gobierno dominicano anunciaba sus viajes con la lista de nombres de quienes acompañaban al presidente dominicano.